hola 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 mis queridos escritores como están todos y sacrificándome haciéndole un nuevo vídeo esto es prácticamente ya en el barrio donde yo vivía y para que hacer un pequeño vuelo hoy es un vuelo corto como ya dije podemos ver la rotonda lo que es la 6 de noviembre la circunvalación esto es rumbo hacia el sur como pueden ver tenemos el sol de frente prácticamente un poco incómodo pero lo lograremos porque ya es un vuelo corto un vuelo ya de alguno aproximadamente un kilómetro entonces aquí tenemos lo que es la circunvalación frente ya la tenemos abajo ya porque vamos a cruzar encima de ella y ya podemos ver la rotonda ya que una de las circunvalación con las 6 de noviembre y aquí vamos a hacer un pequeño paneo en esta fábrica que está ahí es una fábrica de blog no sé qué fábrica no sé no tampoco debería de decir que fábrica y nombre sólo sé sólo sé que una fábrica de blog pero prácticamente ya que estoy en el aire es bueno ya de un punto de vista ya en el aire grabar cualquier cosa que uno vea esto no hay ningún problema hasta ahora porque prácticamente no estoy haciendo nada malo simple y llanamente estoy haciendo una vista aérea bueno mi gente aquí tenemos lo que una fábrica de blog como pueden ver millares y millares de blog hay mi gente de modo tres patanas que están 23 camiones que están ahí abajo y movimiento de gente mi gente ya ustedes saben entonces ya lo que el vídeo de que se trata el vídeo mi gente no es de explorar ni 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 de meterme a sitio ajeno a grabar si no simple y llanamente evita aérea también entienden pista aérea yo no ando planeando nadie ni ando prácticamente espiando a nadie pero ya prácticamente como se trata de ser vista aérea de un drone no hay ningún problema ahora problema puede ver si yo estoy utilizando ya para otra cosa si ella para lo que el espionaje más o menos ya ustedes me entienden novela entonces estamos haciendo un pequeño paneo prácticamente ya para hacer algo diferente prácticamente como ya ustedes pueden ver entonces aquí podemos ver como que hay una parte que van como a construir a reconstruir etcétera etcétera para no meterme mucho lo que ya la narración de lo que esta fábrica hace ya te pueden saber de blog bueno mi gente vamos a ver si salimos lo más rápido posible de aquí porque a mí no me gusta meterme a sitio ajeno aunque ya prácticamente estoy en el aire pero a nadie le va a gustar que le exploren su o sea su territorio entonces vamos a ver si vamos para allá de nuevo el retorno a casa y haciendo un pequeño paneo lo que es la rotonda de las 6 de noviembre así convalación que se ven bastante bien ya que está habitada de árboles y eso la se ve como que si fuese de una toma ya de una película o de algún documental pues nada mi gente espero que se suscriban sigan suscribiendo mi gente compartan estos vídeos del enlaida y dejen sus comentarios mi gente que vienen muchos vídeos nuevos y diferentes y con diferentes ángulos y ya ustedes saben no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!